¿Por qué los Bullet Beals? ¿Cuál es la necesidad de poner Bullet Beals por todos lados? Hola amados y magas, espero que se encuentren listos para vivir más aventuras aquí en Mario World Another Universe. Hoy nos toca arrancar con el mundo 3 y vamos a comenzar con este nivel que se llama la cueva de los Yoshis, parece que tiene una nueva mecánica, vamos a ver, doble salto dice. En este nivel puedes saltar dos veces seguidas sin caer, ajajaja, y esa magia, y esa preciosura, miren esta cuevita de Yoshis Island, hay un Koopa Troopa que parece que es bueno aquí, ¿eh? ¡No me mates! He sido enviado por Luigi, lo ha enviado Luigi Sin, para decirte que está haciendo un túnel para que puedas volver a casa. Debes de ir al mundo de Bowser. Ya, ok, Luigi Sin está haciendo un túnel para que volvamos a casa, o sea, creo que nuestra misión es regresar a casa nada más, ¿eh? Ese es todo el objetivo del marrito, no hay que rescatar a la princesa, nada de eso, simplemente volver a nuestro hogar. Vamos a hacerlo, está peligroso este nivel, ¿eh? Está bien peligroso este nivel, vamos con calma marrito, con tranquilidad, hermano, vamos, un hongal, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo necesito, un hongal. Y esta mecánica del doble salto está bastante buena, bastante útil, déjenme decirles. Claro que sí, acá un doble salto, excelente trabajo del marrito, muy bien, casi nos vamos al demonio ahí. Pero todo tranquilo, todo relajado, a ver qué hay por acá, hermano, ajá, parece que hay como que caminitos alternativos, ya, a ver, florecía, no me quieren dar ítems, ¿ah? No me quieren dar una florecía de fuego que sería importantísima por aquí, ¿eh? A ver acá, ¿qué pasó si lo chanqué? Ustedes vieron, lo chanqué a ese amiguito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? A ver, ay, 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 a ver, baja por acá, hermano. Ajá, wow, está llenecito de enemigos la cueva, llenecita de enemigos, es una locura, se metió en su caparazón, ya, lo pasé creo, ¿ah? No, continúa la locura, ¿eh? Estamos en más cavernas ahora, más cavernas subterráneas y por supuesto que los ítems escasean, ¿ah? Ah, no, ya lo pasamos, qué genial, ahora vamos a tratar de agarrar un buen puntaje acá, para más bonus, bueno, algo de viditas ahí. Y ahora nos vamos a la ciudad subterránea, a ver, a ver, ¿qué tenemos por acá? ¡Qué bonito, miren esto! Parece que Mario original intenta atacar al que lo reemplazó, ¿cómo puede atacar sin su traje de fuego? ¿Qué demonios? ¿Cuál es el Mario original, el de ahí? No estoy entendiendo, ¿ah? Que es como un jefe esto, en la ciudad subterránea. Ah, no, simplemente los enemigos van a ser marrito, ¿ah? Ahora, ¿qué está pasando, ah? Realmente estamos en otro universo, en una dimensión alternativa. Y sería bueno que nos den un hongo acá al comienzo, ¿no? Porque no me están dando nada, ¿ah? Ni medio hongo, ya corre nomás. No tienes posibilidades contra ese marrito armadísimo para la guerra. Nosotros estamos, uy, otro de estos marritos locos. ¡Uy, ay, ay! Esta ciudad subterránea sí que está complicada, ¿eh? Sí que me está trayendo problemas por esos marritos que disparan erráticos. Sus bolitas de fuego, por favor. ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! Capita, 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 capita. Ven aquí, Capuela. ¿Valió la pena? ¡Uh! Activar nuestro switch verde, ¿ah? Realmente está complicado este hack. Porque no nos están dando muchos ítems aquí. A ver. Hay que cuidar como si fuera oro esta capita, ¿ah? Como si valiera oro. Vamos. Bueno, realmente vale oro la capita. Siempre lo ha valido, ¿ah? Uno de los mejores ítems de la saga. ¿Lo puedo matar con eso? Sí. Ahora, pues. Ahora, marrito original. Supuestamente original. Porque para mí, el marrito que estamos controlando nosotros es el original, ¿ah? A ver. A ver. Dos marritos. No puede ser. No lo creo. Es que no lo creo. No lo creo. Me quitaron mi capuela. Más marritos. Se lo saltó. Son inteligentísimos esos sumarios. Inteligentísimos. Ya está. Checkpoint. Ya, un respiro por acá. Un pequeño respiro. Uy, un Yoshi. Ya, excelente. Por fin. Ya te extrañaba, Yoshi Bertos, ¿ah? Ya te extrañaba, hermanito. ¿Se podrá tragar al marrito? Se los traga. Ja, ja, ja. Yoshi tragándose a Mario. Dios mío. Una locura, ¿ah? Una real y verdadera locura esto, ¿eh? Una pesadilla para el marrito. Ven aquí. Te voy a tragar. Te voy. Te voy. No. Perdí al Yoshi. Estoy loco. Estoy loco. Es que estoy bien loco. Bien loco estoy. Como. Y ahora sí. Ven aquí, marrito. Ven aquí al estómago del Yoshi. Ven aquí. ¿Tú también quieres un poco? Bueno, ya te aplasté. No importa. Con tal de asesinar a esos marritos que realmente son un problema. Un problema de aquellos y no me están dando ningún ítem. ¿Qué pasa? Aunque sea un hongo. Aunque. Yoshi, no te vayas. Te necesito. Te necesito, Yoshi Bertos. Ya está. Y ahora se nos viene la cueva letal. Eso no me suena bien, ¿ah? A ver. Ya no puedo llevar a Yoshi. Ajá. Tenemos esto de aquí que dispara solo, ¿ah? Yo lo agarro y él dispara solo. Es el cañón de Bullet Bill. A ver. No puedo matar nada, parece. Con el cañón de Bullet Bill. ¿Qué mato? ¿Qué mato? Preferiría un hongo, la verdad, ¿ah? Antes que el cañón de... Y ahí está. Ahí está funcionando. A ver. Vamos a dispararle a este jugador de fútbol americano. Ajá. Ya. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno el cañón de Bureto. Bureto. Bureto, Vir. Pero igual quiero. Igual quiero un hongo, ¿ah? Igual regálame un hongo, papá. No seas malo. Un hongal. Un hongal. Tengo que buscar la salida secreta también. Recuérdenlo ya. Ahí está el hongo. Excelente. Ya va mejorando la cosa, ¿eh? Uy, lo perdí. Se gastó. Ah, se gasta, parece. Pensé que era ilimitado, ¿ah? Ya. Vamos con calma. Salta aquí. Relájate. Ya. Ajá. Oh, ya. Ya. Y los jugadores de fútbol americano siempre haciendo de las suyas, ¿ah? Toda la vida. Ya, tranquilo. Tranquilo. Marrito. Checkpoint, ¿ones? Ya. Excelente. Perfectísimo. Ya. Ya estoy fuera de control. Ahora sí. Solo hay que cuidar. Pero cuidar los ítems. Hay que cuidar los ítems. No puede ser que perdamos todo tan rápido. No estoy fino, ¿ah? No estoy fino. No estamos finos hoy día. Vamos, vamos, vamos. Es un poco complicado de apuntar también con este amiguito. Como dispara solo, tengo que apuntar. Más o menos calcular el momento exacto en el que va a soltar la bala. Porque si no, no funciona, ¿ah? Y el jugador ya quiere molestar, ¿no? Relajado, jugador. Relajado, jugador. ¿Y a dónde está mi salida secreta? Por aquí no hay nada. Vamos a continuar, a ver. A ver, topales. Oh, ya, ya está. A ver, por acá no puedo entrar. Tenemos un caparazón azul. Me disparan los jugadores de fútbol americano. Ya, a ver, con calma, ¿eh? Con calma. Un hongo, por favor. Por favor, un hongo, ya. No es hongo, pero creo que la salida secreta puede estar por allá arriba. Ah, wow. Wow. A ver, de repente la salida secreta está por acá. Ah, lo sabía, lo sabía. Tenía el presente. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! Miren esto. De la nada, el carrito de Donkey Kong Country. Aunque flota, flota en el aire un poco. Mírenlo. Miren eso. ¿Será porque tengo la capita? Solo que no se ve. Bueno, no importa. Por eso es una hermosura. La paso bien. No puede ser. No puede... Sí, ya no flota. Ya no flota. Ahora sí. ¡Ah, se complicó! A ver, vamos a intentarlo otra vez. Sería bueno que me dieran chance de frenar, ¿eh? Pero no nos dan chance de frenar. Eso lo hace mucho más complicado de lo que debería. Miren el trucazo que acabo de descubrir. Puedo darle vuelta. Puedo agarrar. ¡Ah! Puedo agarrar a los enemigos con la cola. Ya la perdí. Ya perdí la capa. Pero la capa me hubiera servido bastante bien aquí, ¿eh? A ver, ya. Vamos a intentarlo nuevamente. Ajá. Saltamos ahí. Ya. No importa que te hagan chiquito. No importa nada. Lo que importa es pasar esta locura, hermano. Y ahí está. ¡Uf! Complicado, ¿verdad? Y ahora nos toca desbloquear nuestro switch rojito. Switch rojo. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, primero vamos a agarrar monedas. Porque las monedas son vidas. Y aquí las vidas escasean, ¿eh? Vaya que escasean. ¡Uy, uy, uy! El hongo, el hongo dorado. ¡Ay! No lo agarré otra vez. El hongo dorado. Me imagino que me dará unas cuantas vidas. Unas cinco vidas de repente, ¿no? Por ahora, palacio del switch rojo ha sido activado. Se reparten los switches por el mundo y volvemos a esta cueva letal. Ya estamos en el checkpoint. Y ya tenemos la capuela. Tenemos nuestro... Nuestro pistolón de Bullet Bill. Así que estamos listos, ¿ah? Estamos preparados para completar esta locura. Vamos. Hay que ir con mucho cuidado nomás de no caernos. Ya está. Saltamos acá. Ajá. Perfecto. Cuidado, cuidado con ese... Con ese amiguito. Ya. Uy, otra capita. La quiero, ¿ah? La quiero. No solo la quiero, la necesito. Por fin. Hace tiempo que no estábamos tan armados, ¿ah? Hace demasiado tiempo que no estábamos tan preparados como estamos ahorita. Solo hay que jugar con mucha inteligencia. Sí. Uf, complicado, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por acá? Un mundo que simplemente se llama signo de interrogación. ¿Qué demonios que es esta locura? El mundo psicodélico es. Qué genial. Me encanta y me encanta la música. ¿De qué juego es esta música? Qué buena. Suena bien castelvaniesca, pero no sé si es de Castelvania. Si alguno de ustedes la reconoce, por favor. Póngalo en los comentarios, maguitas y maguitas, ¿ah? Qué hermosura, ¿ah? Qué hermosura, vamos. Todos los niveles, esos sí, están bastante locos, ¿eh? Enemigos por todos lados. Peligros por doquier. Los ha hecho complicados, ¿ah? Complicadillos sus niveles. Pero ustedes tranquilos que Marrito, hoy el jugador de fútbol americano. Retírate, hermano. Pero como les decía, el Marrito va a salir victorioso, ¿ah? Va a poder regresar a casa del Marrito. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a... Ay, no. Qué mala jugada. Por impaciente perdí la capa. Simplemente por impaciente. Y se dan cuenta que ya no hay... Ya no hay nada. O sea, no hay ítems. No hay ítems. Simplemente en los niveles. Yo llegué con mis capas del nivel anterior. Recién me dan un hongo y lo perdí. Wow, qué locura. Una verdadera, verdadera locura esto, ¿eh? Miren eso, Dios santo. Con calma, con calma, Mario. Vamos, agarra tu hongo y corre, hermano, ya. Que se mate, que se mate el jugador de fútbol. Por favor, mátate, jugador de fútbol americano. Por favor, ya ya se suicidó. Vamos a dar un salto acá. Agarremos. ¡Ay, hermano! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, papá, corre! ¡Ah! Ya, a ver, ahora sí. No puedo perder este hongo, ¿eh? Este hongo es clave. No sé para qué. De verdad que no sé para qué hablo, ¿eh? No sé para... Mejor me quedo callado. Y ya no me pasan esas cosas, ¿eh? De verdad que es impresionante. Impresionante los PP fails. Ya se partió en tres este demonio. ¡Ay! Encima no me deja ver bien, ¿eh? Los gráficos de este nivel. O sea, está bonito y todas las rayitas, pero... No, no distingo muy bien. Vamos, escapa, solo escapa, solo escapa. Ya está. Y ahora se viene el castillo número tres, que estoy seguro va a ser una completa y total locura, ¿eh? Magikupas, fuegos y lava. Muy bien. Buen comienzo, buen comienzo, buen comienzo. Comienzo agresivo por aquí. Yo, por supuesto, pequeñito como siempre. Siempre pequeñito. Nunca grandecito aquí. Y mínimo un hongal al comienzo, ¿no? O sea, un poquitito de piedad pido nada más. Aunque sea ser grandecito. No pido más, jueguito. Pero es que esto es una... Una tremenda... Miren eso. Ya, cuidado con el Magikupil. Ya está muerto. Creo que acá se viene el hongo, ¿ah? Creo que acá se viene el hongo. Vamos, hongo, por favor. Ya, el hongo, el hongo, el hongo. Ya. Ya. Cuídalo. Cuídalo, Mario. Cuídalo como oro. Como más que oro, hermano. Como si fuera tu vida misma. Porque lo es. El hongo es vida, Mario. Vamos. Vamos, espérate. Tranquilo. Vamos a jugar con mucha calma, ¿ya? Con mucha calma. Cuidado con ese Magikupil. Koopa que está lo loco, 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 loco. Ya me dio. Ya me dio el demonio. Y no me dejó saltar. No me dejó saltar. Y ahora sí estoy más preparado. Ya tengo dos flores de fuego. Así que ahora los quiero ver. Pues, Magikupas, te quiero ver, hermano. Retírate nomás. Estoy bien molesto, ¿ah? Está bien molesto el marrito, ¿ah? Bien enojado. Vamos para allá. Vamos para allá. Por aquí aparece otro Magikupa, creo, ¿no? Ahí está. Ahí está el demonio. Ah, ya está. Se murió. Se murió el demonio. Perdimos la flor, pero no importa. No importa porque acá la recuperamos. Claro que sí. Ya, otra cosa. Otra cosa. Venir con ítems aquí, ¿eh? Ya, saltamos acá. Ya, acá es una locura, pero hay que apresurarse nomás. No hay de otra. Ajá. ¡Ay, hermano! Hermano, hermano, hermano. Ya, vamos. Vamos, papá. Ya está. Ya, cuidado, cuidado. Cuidadito, cuidadito. Ya, checkpoint. Ya. Se mueve sola la pantalla ahora. Agarra tu cola, hermano. ¿Y a quién seré el jefe, ah? Tengo mucha, mucha curiosidad. De saber quién va a ser el jefe, ah. Esto va a estar bueno, esto va a estar bueno. Tiene buenos jefes este jueguito. A ver, cuidado, cuidadito. Ya bien matado, bien matado. Al hammer de fuego, al fire bros. Y ahora ese amiguito de arriba nos podría traer problemas, ¿eh? Ya está. Mata a este otro fire bros, Uru. Ajá. Excelente. Ya deberíamos de estar cerca del jefe, ah. Ya no debería de faltar mucho. Vamos a ver, vamos a... Uy, hermano, no pierdas, no pierdas por lo que más quieras tu capuelita. Por acá tenemos otra capita. La agarraré, pues, ¿no? Sí, mejor, vamos a agarrarla ya. Mejor dos capitas. Por si acaso. Por si acaso. Ajá. A ver, ya. Cuidadito. Otra moneduela. Y creo que se nos viene el jefe. Vamos a ver quién es. Uy, ahí es uno de los Marios. Uno de los Koopa Troopas de Super Mario World. Cuando pasabas el mundo especial, ¿eh? Los Koopa Troopas con sombrero. Los Koopa Troopas con la cara de Mario. Vamos, vamos. Está un poco loco este Koopa Troopil. Le ha dado ya tres golpes y sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. Uy, está complicado esto. No se quiere morir. No se quiere morir el... Y bien random sus ataques, ¿eh? Ja, ja. Recontra. Recontra random. ¿Ya se murió? Eran cinco golpes. Sigue vivo. No lo creo. ¿Qué demonios? ¿Le gané? Creo que nos ha quedado un nivel acá. Miren esto. La cueva acuática. A ver, vamos a hacerlo, ¿eh? Tenemos que completarlo también. La cueva acuática. A ver, ¿de qué va? Ajá, es una cueva acuática. Correcto. A ver, he venido con florecía de fuego aquí, ¿eh? Para estar armado. Porque ya me cansé de entrar a todos los niveles pequeñitos. De verdad que ya me cansé, ¿eh? Ya me sacó de quicio eso. Tenemos que entrar grandes. Así implica retroceder un poco a niveles anteriores. Ya me hice chiquito. Es que eso es una locura. Eso es una locura. O sea, no duran ni tres segundos los poderes aquí. ¿Por qué los Bullet Beals? ¿Cuál es la necesidad de poner Bullet Beals por todos lados? Esta parte es un poco complicada porque ese chip chip especialmente está difícil de esquivar, ¿eh? Encima el agua te jala. O sea, no hay forma de controlar nada ahí, ¿eh? No hay control para el marrito. Pero bueno, ya. Guarda esta flor de fuego, hermano. Guárdala, por favor. Por favor, guárdala. Necesitamos más poderes. Vamos, más poderes aquí. Vamos, jueguito. Ten piedad. Regálame algo. Ya, otra flor de fuego. Excelente. Ya, perfecto. Listo, listo, listo. Ya. Vamos bien, vamos bien. Tranquilo. Tranquilo. Relajado, Mario. Mata a este demonio. Ajá. Esquiva su Boomerangu. Excelente. A ver. Vamos a... Uy, espérate. No des el salto todavía. Ahora sí. Cuidado. No, hermano. Hermano. No se puede calcular nada aquí, ¿eh? No se puede calcular absolutamente nada por aquí. Todo es una locura, pero bueno. Otra vez nuestro submarinito hermoso, pero también destructor, ¿eh? Hermoso y destructor. Me muero. Me morí. Ya, vamos con calma. Esta vez sí hay que movernos con inteligencia pepáurica para no perder el hongo, ¿eh? El único hongo que nos ilumina ahorita. El único hongauri que ilumina a nuestro queridísimo, queridísimo Marrito. Vamos paso a paso, Mario. Reventando chips chips donde haya que reventarlos. Pero también teniendo mucha cautela, Marrito. Esa es la manera, hermano. Claro que sí. Mata a todos esos espinudeles de por ahí. Ajá. Vamos a escalar un poquitito. Cuidado con el fuego de la plantísima. Y ahí está. Ya, vamos bien. Si jugamos así, con mucha cautela, yo creo que vamos a llegar lejos, ¿eh? Ya. Ajá. A ver. Vamos a matar a ese amiguito. Correcto. Correctísimo. A ver otro de estos espinudeles. A ver si lo asesinamos. Y a ver si encontramos algún ítem acá de repente, ¿eh? Ajá. Colita. Excelente. Gracias. Gracias, jueguito. Muchas gracias. Ya. Están pintando bien las cosas para el Marrito. A súbete en tu navecita. Y a continuar, hermano. A continuar navegando por estos mares infestados de peligros, ¿eh? Vamos para allá. Revienta a esa otra planta piraña. Tranquilito. Relajadito. Esa es la manera, mi hermano. A ver. Mata a ese amiguito. Ya está. Ajá. Perfecto. Perfecto. Y ahora seguimos avanzando. Ya. Cuidado con ese pescado que está posicionado estratégicamente para hacernos daño, ¿ah? Para hacernos llorar. Pero no lo logró. ¡No lo logró, Marrito! Y qué buena música, ¿eh? Qué buena música. Es la música de Donkey Kong Country, ¿no? Qué genial, ¿eh? Qué genial. Me gusta mucho el soundtrack que está utilizando el creador de este hack. Ah, me está mezclando un montón de sagas. Bastantes canciones que yo no conozco también. Así que está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Uy, otra, otra capita. Otra capita para el marrito. Qué bonito. Qué hermosísimo. Qué preciosísimo. A ver. Vamos por acá. Vamos por acá, mi hermano. Salimos. Y creo que ya lo pasamos. O sea, creo que la cueva acuática ha sido completada. ¿Continúa? No te creo. No creo, ¿no? Uy, qué buena música de Final Fantasy 1. Esa sí la reconozco, ¿eh? La reconozco. La cueva de la bruja de Final Fantasy 1. Me parece que es esa canción. Qué genial. Y bueno, ahora sí. Oficialmente hemos terminado el mundo 3. Un mundo bien difícil, ¿eh? Me ha sorprendido lo difícil que se ha puesto. Y me imagino que el mundo 4 no va a ser más que ponerse aún más complicado. Nos vamos ya a los cielos. Seguimos escalando, ¿eh? Y se viene Super Mario 64 2D. Uy, uy. Eso va a estar espectacular. Pero lo vamos a dejar para el próximo episodio. Y ya saben, maos y maas, si quieren que esta serie continúe muy, pero que muy pronto no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Voy a mandar ya los 3 saludos del video. El primer saludo va para Kirby Supercrack, que me pide jugar Smash Flash 2 Online. El segundo saludo va para Dariel Alexander Salinas, que me dice que sería genial si jugáramos Plants vs Zombies por acá. Y el último saludo va para el gran Ben Drowned, que me pide jugar Smash Bros Remix. Un gran hack para 64. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, maos y maas. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos.